No, no hay solución, que todo terminó Hay un silencio entre los dos, y vas bajando la mirada No es el momento para hablar, solo debemos pensar Que este día quizás pudo ser el final, depende de ti o de mi Ya son las seis y en la estación, solo estoy yo Tus ojos dicen por favor, no le des tiempo a la distancia Sabes que nunca caminaré, quien sabe si volveré Pero hay algo que quiero decirte mi amor, antes de decir adiós Que nunca podrás hallar a nadie, que te extrañe como yo Tú nunca podrás amar a nadie, que te ame como yo Irás buscando por donde vayas, a quien poder darle tu calor Tú nunca podrás amar a nadie, que te extrañe como yo Las olas seis y en la estación, solo estoy yo Tus ojos dicen por favor, no le des tiempo a la distancia Sabes que nunca cambiaré, sabes que nunca cambiaré, quien sabe si volveré Pero hay algo que quiero decirte mi amor, antes de decir adiós Que nunca podrás amar a nadie, que te extrañe como yo Tú nunca podrás amar a nadie, que te ame como yo Irás buscando por donde vayas, a quien poder darle tu calor Tú nunca podrás amar a nadie, que te extrañe como yo Tú nunca podrás amar a nadie, que te extrañe como yo Tú nunca podrás amar a nadie, que te extrañe como yo Irás buscando por donde vayas, a quien poder darle tu calor Tú nunca podrás amar a nadie, como yo 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 en el relativo romafutura.it era la música de Chile era al este con el tema nadie como yo hay una frase que dice no soy mejor que nadie pero nadie es mejor que yo mientras otra dice yo creí en ti ahora por tu culpa no creo en nadie y para escucharnos en vivo, en directo o en diferido en podcast debes escribir en tu teléfono en tu tableta o en tu computadora dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá nuestro programa te recuerdo que Spreaker se escribe Spreaker con K entonces dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos y si quieres enviarnos un mensaje por whatsapp puedes hacerlo al número más 39 339-6754-125 y si quieres ver el mensaje por 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 el mensaje Y aquí hay uno Oscar Silvio Paz Desde Lima, Perú Para vos Oscar Un grandísimo abrazo Y ahora vamos con Las noticias de Chile Coronavirus en Chile Los números Contagiados 49.579 Recuperados 21.507 Fallecidos 509 Vamos también La cifra de Paraguay En Paraguay 829 Contagiados 230 Recuperados Y 11 Fallecidos Y un país Dimitrofe con Chile Bolivia Que tiene 4.263 Contagiados 503 Recuperados Y 174 Fallecidos No Stematic I I Hmm I I I I I I Puente Alto supera a Santiago y se convierte en la comuna con más casos activos de coronavirus en el país. Según el nuevo informe epidemiológico del Ministerio de Salud de INSAL, las mayores alzas se registran además en La Florida, Peñalolén, Maipú y Recoleta. Según el reporte, Puente Alto sumó 268 contagios quedando con un total de 1.070 casos activos, mientras que Santiago redujo levemente la cifra quedando con un total de 1.059 casos. Ambas comunas son seguidas en cantidad por La Florida que tiene 878, Peñalolén que tiene 739, Maipú que tiene 513, Recoleta que tiene 506, La Pintana que tiene 480, San Bernardo 478, La Granja 456, San Joaquín 449, Las Condes 415 y Estación Central 406. Y en contraste hubo, según los datos entregados por el Ministerio de la Salud, hubo importantes descensos en la cantidad de casos activos en diversas comunas. Y se destacan Independencia que tuvo menos 88, Santiago tuvo menos 57, Quilicura tuvo menos 48, Recoleta tuvo menos 28, Cerillos tuvo menos 20, Conchalí tuvo menos 18, Maipú menos 16, y Churaba tuvo menos 16, Churaba tuvo menos 16 también, Lampa tuvo menos 15, Y Gobernechea tuvo menos 13. y después la incidencia digamos las mayores tasas de incidencia acumuladas por cada 100.000 habitantes y son las sesiones de las regiones de Malayane que tiene 545 y Metropolitana que tiene 424 ambas por sobre la tasa nacional observada adicionalmente el reporte detalla que la mediana de edad de los casos confirmados es de 38 años donde el 6,1% corresponde a menores de 15 años el 24,3% a personas entre 15 y 29 años el 32,4% a personas entre 30 y 44 años el 27,8% a personas entre 45 y 64 años mientras que el 9,4% es para las personas que tienen más de 65 años y enrique parís y Elia Molina debaten por la crisis sanitaria cambiar de ministro de salud sería lo peor de lo peor la ex ministra de salud y el ex presidente del colegio médico estuvieron en una conferencia de prensa y evaluaron la posibilidad de que sea un médico clínico que asuma las las partes técnicas pero la ex ministra del gobierno Bachelet la ministra de salud dice cambiar de ministro de salud sería lo peor ¡Gracias! ¡Gracias!